Cotizará esta lista de 25 jugadores, 35 perdón, del seleccionado argentino. Creo que obviamente va a cotizar mucho más el día lunes cuando ya San Paolo en conferencia de prensa. A la una de la tarde de la lista definitiva de 23 jugadores que van a ir al Mundial de Rusia 2018. Pero en la previa, la lista preliminar de 35 jugadores con una gran sorpresa. Por ejemplo, que Kranediter no esté en la lista oficial de 35 jugadores. Mirá, te la leo rápido, esta es la lista que mandó el seleccionado argentino, la gente de prensa. Romero, Caballero, Guzmán y Armani, arqueros. Defensores, Mercado, Salvio, Mascherano, Tamendi, Pesela, Facio, Rojo, Funes Morita, Gleafico, Acuña y Cristian Ansaldi. Otra de las sorpresas en esta lista, Manuel Lanzini, para mí el socio ideal de Lío Messi. Ricardo Centurión, Maximiliano Mesa, Lucas Villaguito, Pizarro, jugador que lo seduce muchísimo. A San Paoli, Enzo Pérez, Eber Banega, Giovanni Lo Celso, Leandro Paredes, que en principio parecía que... Perdón, en la de 35 sí iba a estar. Rodrigo Bataglia, una de las sorpresas. Ángel Di María, Cristian Pavón como volante. Y Pablo Pérez, los volantes. Delanteros, Dybala, Perotti, Messi, Agüero, Higuaín, Lautaro Martínez y Mauro Icardi. Recuerden ustedes, esta es la lista de 35 jugadores. Ya para el 4 de junio tiene que tener todo listo directamente para presentar los 23 jugadores antes del 4 de junio. Sí, ya entregar la lista definitiva. El lunes 21, en principio le iba a dar el día jueves. Pero finalmente, tras algunos partidos todavía que restan de Copa, y además ver cómo están los jugadores y cómo pasan el proceso, porque hay jugadores que están tocados en esta lista de 35, la idea de San Paoli es dar la lista definitiva de 23 jugadores el día lunes en conferencia de prensa en el predio de Seiza a la 1 de la tarde. Así que seguramente el 21 vamos a estar en vivo con los 23 de Argentina rumbo a Rusia 2018.